Recordarás que a principio de este año 2024 la Organización Mundial de la Salud anunció a través de un mensaje que hoy podríamos ya concluir que fue un mensaje de avanzadilla acerca de una posible enfermedad X, ojo con eso, de X, que sería 20 veces más letal que el coronavirus. Que la OMS no sabía calificar cuál podría ser esa enfermedad y le puso el nombre X. Yo en un vídeo hace tiempo hablé de que esa enfermedad podría ser X en el sentido de estar asociada a Elon Musk y a la red X, ¿no? La enfermedad del odio, por así decirlo, ya que a la red social X se suele atribuir ser la red social del odio. O tal vez, como lo dice Nicolás Maduro, puesto que Elon Musk para Nicolás Maduro personifica el diablo, por así decirlo, digamos que el diablo puede propagar una enfermedad. En fin, pero al día de hoy todas esas dudas han sido disipadas porque efectivamente esa nueva enfermedad ha llegado, está llegando de hecho, y contiene la letra X, sí, la enfermedad M-O-X, M-P-O-X. Fíjate, M-P-O-X, que traducida al lenguaje coloquial no es más que la viruela del mono. Viruela del mono de la que la Organización Mundial de la Salud en los últimos días ha anunciado, ha proclamado una alerta mundial, una alerta sanitaria mundial, alerta sanitaria que no teníamos desde el coronavirus. Y que se está gestando, no tanto a modo de contagio, sino a nivel de propaganda, de la misma manera en la que se gestó ese coronavirus, con los mismos patrones. Aunque sí, puedo decirte que la red organizacional de propaganda masiva a nivel mundial ha aprendido mucho del coronavirus y tendrá unas estrategias mucho más sofisticadas para hacernos creer todo lo que quieran hacernos creer de esta enfermedad. Pero quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar las primeras reacciones con respecto a esta enfermedad y además, ojo, vamos a hacer una especulación acerca de qué es lo que podría pasar. Nos vamos a vacunar, nos van a encerrar y sobre todo, vamos a obedecer. Quédate conmigo porque al final tendrás mi personal punto de vista acerca de todo esto y qué es lo que pretendo yo hacer en la eventualidad. También una advertencia acerca de cómo estamos tratando y analizando este fenómeno, que yo creo que lo estamos haciendo de manera errónea, te diré por qué. Y finalmente, ¿cuál va a ser el programa? Porque todo esto parece que atienda a un programa. En enero sacan una información de avanzadilla, en agosto proclaman la alerta y seguidamente, ¿qué vendrá? ¿La vacuna? Venga, vamos con el vídeo. Así es, esta es la noticia de enero de 2024. La OMS advierte de una posible enfermedad X que sería 20 veces más letal que el coronavirus. Se tratará en los próximos días en el foro de Davos. La Sociedad Española de Epidemiología aclara que la enfermedad X no es una enfermedad y que no supone una amenaza. Fíjate cómo en su momento se lanzaba una idea para preparar a la gente, pero tenía que ser una idea suficientemente remota que sembrara la semilla, pero que no despertara el pánico. Fíjate cómo se trató aquí la información. 20 veces más letal que el coronavirus. Luego la importancia de la vacunación. Haciendo referencia al éxito de la vacunación por el tema del coronavirus. Más del 90% de esa vida corresponde a la persona mayor y 60 a la que se salvaron. Se redujo la mortalidad un 57% y debemos estar preparados para un aumento probable de casos de gripe en la próxima semana, pero es gripe, no va a ser eso, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo en esa información previa se lanzó la idea de que esto podría ocurrir, que es importante la vacunación, que lo que hemos aprendido del coronavirus es la vacunación, lo valiosa que es, y la cantidad de vidas, además con datos que lo respaldan, que podría salvar una posible vacunación. Y fíjate que prácticamente siete meses después, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia sanitaria global por el brote de Mpox. El virus se propaga rápidamente en 13 países africanos, incluyendo la República Democrática del Congo, con 14.000 casos, 524 muertes reportadas. Es la segunda vez en tres años que Mpox alcanza este estatus. Y yo me pregunto si la segunda vez, ¿por qué no se declaró nada hace, cuando salió la primera vez, y por qué se declara ahora? Primera reflexión, ¿no? Pero claro, tenemos que considerar que, fruto de todo esto, España se pone en marcha y Sanidad convoca de urgencia a las comunidades autónomas tras confirmarse 250 casos de viruela de mono en el último mes, no sé si en territorio español. Los máximos órganos técnicos se reunirán el próximo lunes, el lunes 19 de agosto, para analizar las actuaciones a poner en marcha tras la emergencia de salud pública internacional por Mpox. Ya, hay 250 casos. ¿Y cuántos muertos? ¿Por qué no lo dice la noticia? Porque que haya casos está bien, pero hay algún muerto, porque a lo mejor la cosa no es tan grave. Pero fíjate cómo se omite información, al igual que se omite información con el tema de la inmigración, y el tema de los delitos asociados a la inmigración, que se pone siempre en la noticia, pero no se pone en origen del delincuente, ¿no? Es curioso. Y claro, ante todo esto, ¿cómo va a responder la ciudadanía? Yo creo que va a haber dos posicionamientos. Aquellos que aprendieron que la pandemia fue una oportunidad para que algunos se enriquecieron, y para que algunos gobiernos, incluso utilizando los poderes de encerrar a las personas, coquetearon con el autoritarismo y se convirtieron progresivamente más autoritarios, que quieren bloquear todo esto. No quieren que esto suceda. Están dispuestos a que el virus circule a pacto de no mermar las libertades, porque el riesgo de mermar las libertades y obligar a las personas y generar estados de gobierno autocrático puede ser incluso mayor que el mismo virus. Gente que defiende ese posicionamiento, desde luego, son Javier Milley y Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que dice el gobierno de Milley por su portavoz. Argentina no va a adherir al acuerdo de pandemias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión se comunicó en la Asamblea Mundial de la Salud, que se realizó en Ginebra, en Suiza, donde autoridades del Ministerio de Salud y de Cancillería Argentina dejaron en claro que nuestro país no suscribirá ningún acuerdo pandémico que pueda afectar la soberanía nacional. En Argentina, las decisiones las toman los argentinos. Es decir, que si este virus va a suponer que las naciones se encomienden a organismos supranacional que nadie ha elegido para que orienten, organicen y, a través de sus decisiones, la soberanía de los pueblos de esos países, entonces esos países no se someterán a ese tipo de acuerdos. Importantísimo en la defensa de las libertades por parte del gobierno de Javier Milley. Algo parecido también dice Donald Trump, que lo vamos a escuchar. ¡Aquí más lockdowns, más censura, más illegal drop boxes, más mail-in ballots, y trillions de dólares en payoffs to their political allies heading into the 2024 election. Does that sound familiar? These are bad people. These are sick people we're dealing with. But to every COVID tyrant who wants to take away our freedom, hear these words, we will not comply. So don't even think about it. We will not shut down our schools. We will not accept your lockdowns. We will not abide by your mask mandates. And we will not tolerate your vaccine mandates. They rigged the 2020 election, and now they're trying to do the same thing all over again by rigging the most important election in the history of our country, the 2024 election. Even if it means trying to bring back COVID, but they will fail because we will not let it happen. When I'm back in the White House, I will use every available authority to cut federal funding to any school, college, airline, or public transportation system that imposes a mask mandate or a vaccine mandate. Thank you very much. Clarísimo, Donald Trump diciendo que no suscribirán ningún acuerdo, no se plegarán a esas condiciones, no cerrarán sus escuelas, no se encerrarán en casa, no se someterán a este tipo de regulaciones y, sobre todo, no dejarán que las elecciones de Estados Unidos sean condicionadas precisamente por unos encierros, encierros masivos que puedan alterar el voto. Básicamente, Donald Trump defendiendo la libertad, defendiendo la responsabilidad individual frente al otro polo, el polo que considera que los políticos tienen que decidir sobre la población, tienen un mandato entregado por parte de la población y que, de alguna manera, tienen que hacer algo de acuerdo con el bien que consideran, lo que ellos consideran que sea el bien y, por tanto, condicionar la vida de las personas con decisiones desde la buena fe, pero que, claro, siempre están sometidas después al muy corrompible espíritu humano de las personas que, cuando se codean con el poder y tienen la oportunidad, pueden ser fácilmente seducidas por el mismo, por la tentación de robar y de mantenerse en el poder. Básicamente, este sistema es un sistema que, desde mi punto de vista, aquí vamos a mis conclusiones, lo que trata es de sumirnos en un estado continuo de miedo, habiendo aprovechado lo que ha ocurrido con el COVID, y dependencia, ¿no? Cuando, de alguna manera, se ve que algo podría desestabilizar a quienes mandan, lanzar este tipo de mensajes, poner, meter el miedo a la población para después justificar medidas de un determinado tipo y generar dependencia, porque, al final, es esto. Yo creo que, si lo que hemos obtenido del COVID es la idea de que podemos trabajar menos y podemos ser mantenidos por el Estado, que se arroga la responsabilidad de indemnizarnos en la eventualidad de que nosotros no podamos trabajar, pero sin ser consciente de que todo esto se hace con arreglo a una deuda, a una deuda que los países contraen de grandes fondos económicos que, al final, les convierten a los propios países y a los propios mandatarios en rehenes económicos de esos fondos, esos grandes capitales que están organizados en organizaciones supranacionales que, al final, deciden sobre la soberanía y que se perpetúan como gobiernos en la sombra a lo largo del tiempo. Todo esto no podemos hacerlo pasar y, desde mi punto de vista, yo estoy a favor, precisamente, de la idea, del mensaje que ha dado el portavoz del gobierno de Argentina y el mismo Donald Trump. Creo que, ante esa eventualidad, la desobediencia, la desobediencia masiva, quizás tenga que llegar a ser el recurso con el que nosotros debemos afrontar estas situaciones, pero debemos ampararnos a nivel legal, porque también he dicho al principio del vídeo que la maquinaria de propaganda ha aprendido mucho de la pandemia y el error, el mayor error que podemos cometer es creer que todo vendrá de la misma manera sencilla, por así decirlo, y poco sofisticada como fue con el COVID, ¿no? Porque esa experiencia va a permitir a aquellos que manejan los hilos de todo esto actuar de acuerdo con esa experiencia previa, capitalizando los errores y los aciertos de la experiencia previa para construir relatos aún más eficaces y diseñar medidas aún más eficaces y que nosotros podamos aceptar con mayor condescendencia. Por tanto, sería un grave error pensar en que lo que vendrá será el fruto de una propaganda similar a la que vimos en el COVID, con la que estamos familiarizados y que, en base a ese análisis, vayamos a diseñar una serie de acciones para defender nuestras libertades. Sería un grave error porque estaríamos planificando, programando una desobediencia en base a algo que ya conocemos que ha ocurrido pero que, por el otro lado, está permitiendo a los otros, los que quieren amordazar nuestras libertades, les está permitiendo diseñar planes aún más eficaces. Entonces, creer que la desobediencia será tan fácil en base a lo que hemos aprendido de la pandemia podría ser un grave error puesto que quienes han aprendido de la pandemia a poner en marcha maquinaria represiva, también estarán capitalizando esa experiencia y sofisticando sus discursos para, primero, hacerlos aún más creíbles y, segundo, reducir al máximo las posibilidades de que nosotros podamos negarnos a todo aquello que pueda suponer un mínimo atisbo de desobediencia. Habrá que buscar soluciones innovadoras para hacer frente a maneras aún más sofisticadas de limitar nuestras libertades y no podemos hacerlo simplemente viendo el pasado y lo que ocurrió diciendo que nos negaremos a ponernos una vacuna, nos negaremos a un pasaporte, etcétera, etcétera. Veremos qué medidas se pondrán en marcha y, por supuesto, actuaremos en base a lo que vaya viniendo teniendo en cuenta que tendremos también que improvisar porque las artimañas que se utilizarán para limitar nuestras libertades serán aún mayores, serán aún más efectivas, serán aún más influyentes, más persuasivas o, quién sabe, incluso más coercitivas. Yo, por ejemplo, estaba pensando en que deberíamos buscar algún resquicio legal y aquí hago mi propuesta a gente como un abogado para la demagogia, a Héctor, a también Rubén Gisbert, por ejemplo, que también está más o menos en mi misma línea para que diseñemos algún tipo, se diseñe algún tipo de protocolo para defender la libertad individual y, sobre todo, protegerse y poder reclamar después ante la eventualidad de que todo aquello que se decida en un determinado momento se ha convertido en ilegal. Por ejemplo, yo estaba pensando que deberíamos tener algún tipo de protocolo, algún tipo de formato para que, si en cualquier momento una persona nos limita el acceso a un lugar, nos impide hacer algo que nosotros pretendemos hacer y que consideramos que puede ser en contra de los derechos individuales, entonces, hacerle firmar ese documento para después poderle reclamar y que responda esa persona por habernos impedido hacer algo en un futuro y que nosotros podamos indemnizarnos, incluso exigir indemnizaciones. Debemos de buscar algún resquicio legal para hacer que todo aquello que nos impidan hacer, primero, podamos seguir haciéndolo o, segundo, podamos reclamarlo después y tener nuestra indemnización y cobrarla en la eventualidad de que, en un determinado momento, eso se haya convertido en ilegal, porque dos estados de alarma nos encerraron en casa de manera ilegal. Muchos abusaron de la autoridad al ponernos normas, ponernos multas, impedirnos entrar en determinados lugares, impedirnos hacer determinadas actividades, pero ¿alguien ha pagado todo esto? ¿A quién nos devuelve a nosotros el tiempo perdido y el no haber podido realizar determinadas actividades o acciones o tomar determinadas decisiones? Debemos estudiar qué medidas puede haber para que, en un determinado momento, si esto ocurriera, podamos, primero, hacer valer nuestro derecho y, segundo, cobrar nuestra indemnización ante la eventualidad de que alguien, utilizando ese marco, al final, actúe en contra de nuestros intereses. Este es mi punto de vista, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!